hola a todos sean bienvenidos a este nuevo nuevo gameplay estamos en final fantasy la parte 9 ya vamos a continuar la historia recuerden que el capítulo anterior fuimos a obtener la tercera parte o sea la tercera perdón fuimos al tercer mausoleo a conseguir la tercera arma que le dan a a noctis que son unas guayas bien bacanes y son dos espadas vamos a continuar con la historia padre de noctis y soberano del reino de lucis tras saber que la santalita había bendecido a su hijo con el llamado a ser el entronado destinó sus días a hacer de su heredero un digno sucesor a la vez que trató siempre de darle el amor propio de un padre la santalita que buena es final fantasy 15 los tiempos de carga eternos ¿por qué se demora tanto? ¿por qué se demora tanto? ¿por qué se demora tanto? ¡noctis! 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 ¿por qué se demora tanto? ¡noctis! ¡noctis! Gracias, Tarrkotto. No. ¿Estás bien? ¿Qué haces? Iris, me preocupes. Ahora, ¿qué haces? Se ve a los espectadores de la área de la conferencia, ¿no? Sí, hay un volumen. Vamos a ver. Si las enfermedades están relacionadas con eso, me parece que no me entiendes. ¡Ah! ¡Esto es delicioso! ¡Uuua! ¡Esto es definitivamente delicioso! ¡Esto puede hacer en el campo! ¡Esto puede hacer algo! ¡Esto es! ¡Güzen! ¡Esto es nuevo! ¡Esto no tiene calor! ¡Esto es curioso! ¡Esto es curioso! ¡Esto es curioso! ¡Esto es muy interesante! ¡Esto es curioso! ¡Esto es muy interesante! ¡Apuh! Hay gente que está en el camino. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Vale a ir a ver? ¿Quieres que te voy a enseñar? ¿Quieres que te enseñe? ¿Vale a un lado? ¿Vale? 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 ¡Vale a volver! ¡Ah! ¡Vale! Mi nombre es muy largo, y... Es decir, es Arden, pero... ¡Bien! ¡Aysha! ¡Vale a la ropa! ¡Aysha! ¿Vale a la ropa? ¿Vale a la ropa? ¿Vale a la ropa? ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale a ver! Donde ocurrió para todas partes ¿Puedes preparar? Entonces... Me voy a dar el motor. ¿Puedo? 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 ¡Egnes! Él siempre está viajando, ¿verdad? No te preocupes. No te preocupes. Entonces... ¡Puedes preparar el motor! Bien. Vamos a prepararlo. ¿En serio? ¡Ja, ja! ¡Oh! Capítulo 4 De Hacederos, Hacedores y Regentes. Los temblores de tierra se suceden y con ellos las jaquecas de Noctis. Ardyn, el extraño viajero, aparece para sugerir que todo podría deberse a Titán, quien desde su letargo estaría llamando a su presencia al rey de Lucis. Aunque resulta difícil de creer, Ardyn no acaba de inspirar demasiada confianza. Noctis decide acompañarlo a la vacía de Cautes, supuesta morada del Sidero de la Tierra. ¿Es un Sidero? Vamos a buscar que es un Sidero. Eh... Navegador, navegador, navegador... Ahí está. Sidero, Sidero... Vamos a buscar que es porque no sé que es. Me causa curiosidad saber que es un Sidero. La gracia de la Sideralia. La mitología griega de Sidero, la de Hierro, es la segunda esposa de Salmoneo y Madrastra de Tiro. A la muerte de su primera esposa, Salmoneo se casó con Sidero, la nueva esposa que es la Tiro. No te cuento. 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 Ahora, vamos. Vamos a ir a la seguridad. ¿En serio? Hay una guardia, pero... ¿Tienes que viajar? No hay que viajar. No hay que viajar. No te cuento. No te cuento. Y... ¿Dónde eres? No hay que viajar. No hay que viajar. No hay un Spectrum Flubuch으면 Seria. No hay que viajar. No te cuento. No hay que viajar, pero si el INestes vuelve a ser una officersca. No Church's no hay que viajar. Si te cuento, no olvides de problemasles con la laena a Jakarta. No te cuento. Muy bien si pasas. No te cuento de Different Kertes. ¡Ah! Sí, sí. ¿Esto es una situación de 5 personas de viaje? No. ¿Puedo construir una tienda? Es malo, pero yo... Me gusta mucho el exterior. Me da dinero, por lo tanto. En el caballero de mi móvil, te deshaceré. ¿Puedo deshacer? ¡Sansi! No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué? ¿No? ¿No? Ah, no. ¡Aya! ¡Oh! ¡Good morning! Desde aquí, no se puede volver a volver aquí. ¿Vamos? ¿Estás bien? Bien. ¡Vamos! Vamos a comprar un par de cositas. Poción... Bueno, una más. Un trapoción. Tres. Necesito cola de fénix. Así que vamos a vender. Vamos a vender esta porque no la necesito. ¡Du bu! No se puede vender esta. Por si acaso... ¡Gracias! ¿Está mal? ¡Gracias! ¡Pero irte! ¡Pero irte a la次ada! Aplausos Aún hoy, no hay un coche deayón. ¿Puedes ver si estos coches? ¿Vale algún coche deayón? Esa es, la idea de la Opsca de la Piedad de la Piedad y el Métío, es un gran esfuerzo. En realidad, ¿cómo se puede hacer ese camino? ¿No? ¡Ah! ¿Puedo decir que haces la capital de la Piedad de la Piedad? ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale? ¿Puedo decirle que si no se pierda el fuego? No se pierda el fuego, ¿verdad? ¿Puedo dejarlo en el carro? ¡No! ¡Puedo ir! ¡Puedo ir al medio del meteo! ¡No se puede ver que no se pierda la imagen! ¡Puedo dejarlo en la foto! ¡Puedo dejarlo! ¡Puedo dejarlo! ¡Puedo dejarlo! ¡Ah! ¡Gracias! Y por el tiempo nos vemos, ¡Puedo dejarlo en la parte de la imagen! ¡Podemos al agua na Gyna y nos vamos! ¡Ygnius es el agua en la mente! ¡¿No se puede ver que no haya ruido? ¡Puedo dejarlo en la mente conmigo! ¡No se pierda el fuego! ¡Tro más, ¿no es increíble? ¡Puedo dejarlo en la mente! ¡Ehh! ¡Puedo dejarlo no se pierden! ¡No! ¡No te doy! No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, no. Creo que es muy bien. Ignis, ¿qué es lo que te parece? Es una cosa que te parece. ¿Es una cosa que te parece? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Sí, 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 sí. No, 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 nada, no, 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 nada, no, nada, ¿qué pensé que esto se fuera? ¿Puedo ir con el campo? ¿Qué es un colegio? Si me dan pociones al entrar, significa que estoy viendo edificios. ¡Venga! ¿Qué? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que hay en este lugar? No hay fuerza, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay en este lugar? Ah, ¿verdad? Y se quedó junto al oráculo, no solo por salir del pueblo, sino por el mundo entero. Brinda estado beneficioso tras que hubiera un ataque especial. ¡Ah! ¡Dishin! ¡Dishin! ¡Es peligroso! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¿Has quedado? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Corre! 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 ¡Gratio! ¡Esoge! ¡Sondanimo tome! ¡Gratio! 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 ¿Cómo le pego, buweo, no? ¿Cómo chicha le pego? ¿Cómo le pego? No me puedo ni mover. ¡Gratio! 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 ¿En serio? ¿Cómo mierda le hago daño? No sé cómo hacerle daño, buweón. ¡Falzado! 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 ¡Vamos! ¡Uy! Con eso no lo voy a hacer nada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Qué mierda la cámara, weón! ¡Vamos! ¡Qué! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hm! Si no, no se que la de la costa. Se ha vuelto! No se que la de la costa. Se ha vuelto! Se ha vuelto! No, no, no! No, no! No, no! No! ¡No entiendo la batalla de Gulián! De verdad que no la entiendo, ni tengo ni puta idea de qué hacer. No sé cómo estos hacen de daño. ¡No entiendo la batalla de esto! ¡No entiendo la batalla! ¡No entiendo la batalla de Gulián! ¡No entiendo la batalla de Gulián! ¡Que aprender! ¡Suscríbete! 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 La cámara se ve un poquito la mierda Gracias por ver el video. ¡Sí! ¡Vámonos! ¡No! 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 ¡Ja! ¡Vámonos! Hum! ¡Ah! Oh, la puta madre con la cagada de misión, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Fulgor de titán y ahora aporta su marca Misión cumplida Disculpen el manqueo con esa batalla Es que la cámara se vuelve loquísima Cuesta un mundo enfocar Es dura, es rígida la cámara Es complicadísima Y no es por No es por Por defenderme Pero es que cuesta mucho Cuesta mucho mover la cámara Sobre todo cuando la cámara hace autofoco ¿Ya termina el capítulo? Bueno, lean ustedes, les explico Cuando la cámara enfoca las manos del titán Tú no la puedes mover nada más que para esquivar Y esquivar costaba un pico Después entendí que había que mantener presionado el botón Siempre se me olvidaba eso Disculpen el manqueo Es que de verdad que se me está dando fatal jugar este Final Fantasy Bien, yo creo que lo voy a dejar hasta acá Porque estoy cansado Ya van casi 35-40 minutos de juego Y la verdad es que quiero puro acostarme a descansar Porque estoy molido Mucha pega hoy día ¿Por qué subo gameplays de Final Fantasy? Si tienen tan pocas vistas dirán ustedes Porque me gusta Básicamente Me gusta compartir como juego Me gusta dar mi opinión del juego Y me gusta que gente vea como yo juego Aunque sean 4 o 5 La verdad es que le agradezco mucho a esas 4 o 5 personas que me ven Porque se toman el tiempo de ver a un weón como yo Jugar y jugar mal De hecho Y aún así los ven Y se dan el tiempo de verlo Y de verdad que se los agradezco mucho Bueno Antes de que me ponga más sentimental Vamos a terminar en el capítulo 5 Nubes negras Con el Supongo que ahora podemos usar el titán como invocación Y Muchas cositas más Que vamos a seguir viendo más adelante Quizá tiene que haberle pegado con la espada Yo creo Pero Las Las espadas dobles era el arma que más rápido hacía daño Y Que más constante me iba a mantener golpeando Entonces por eso la usé Quizá me demoré demasiado en la pelea Pero es que como les digo Me costó demasiado la cámara Y eso Esperemos que cargue Que se muera una eternidad Como ustedes han dado cuenta Que es tardísimo Así que Lo único que quiero es acostarme Adormir ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No me creía que no se lo encontran! ¡Sidney! ¡Puedo llevar a la base de los demás, pero... ¡Puedes guardar la parte del ejército! ¡¿Y si no te ha ayudado a este hermano? ¿Es el principal de Arden? ¡No me lo esperas! No hay que esperar. No lo haré. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Primero. Estamos de contacto de la ciudad de Hammerhead. No hay problema. Vamos a ir por un momento. ¿Qué? ¿Es Ambro? ¿Estamos aquí? No hay problema. ¿Qué? 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 No lo tonía. ¿Que? ¿Qué? ¿Qué? Si está jemma. Hue oczywiście ¿Luna아? ¿Nosl vamos a becierirme antes? Islaaabi. Cuesta vamos a cottage. ¿Qué es eso? Y ya está. Y ya está. Ica... Ica. Y ya está. Y ya está. Me hacía. Merecha algo de que estaba en esta parte. Así es. Seguindo ahora. Ahora vamos a ir, ¿eh? Pele que lo haré. Pero el cristal está en el templo. ¿Por qué usamos solo nosotros? No solo usamos, sino que el rey está protegiendo el cristal. ¿Pueden protegiendo? ¿El padre? Sí. Así es. El cristal está elegiendo el rey, y le dará el poder. Los luchadores de los luchadores del siglo XIX han seguido el cristal. Seguimos a seguir protegiendo. ¿Pueden elegir? Sí. El cristal de los luchadores de los luchadores de los cristales, se puede destruir el enemigo de los luchadores. Pero... ¿Pueden eso? Me ayudará a ser el cristal. ¿Pueden ayudarte a los luchadores de los luchadores? ¿Pueden... Noctis... 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 ... Si tienes que ir a la base de Luna Freyna, por favor, tranquilo. ¿Puedo ver el viaje a Aulthysh? Sí, hay que tener un viaje de viaje. Si el camino de Kaimu se puede usar... ¿Es un viaje de viaje de la antigüedad? Bien, vamos a hacer listos. Vamos a ir a Iris. Bien, yo te salgo. ¡Esto es el Señor! ¡Miren Chocobitos! ¡Que bonito! Cosita linda, mira Chocobitos bonitos, son hermosos Mira, parecen gallinitas Ya, perdón Los vamos a dejar hasta acá Espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente video Hasta luego Ah, comparten, comenten y suscribanse Eso, ahora si, hasta luego